El canal CNC está presente aquí en el departamento de Antioquia viviendo todas las emociones del Tour Colombia 2.1 y estuvimos presentes ayer en la conferencia de prensa que dio el Movistar Team con Nairo Quintana y los detalles del arranque de la carrera más importante de América. El Movistar Team con su jefe de fila, Nairo Quintana, presentó la nómina con la que afrontará el Tour Colombia 2.1 en las carreteras de Antioquia, Anairo Sesuma, Winner Anacona, Jorge Arcos, Mar Soler, Richard Carapaz y Eduardo Sepúlveda. Me alegra que el día de hoy esté en marcha esta carrera, la segunda edición y pues que cada año sea mucho mejor. Como buen anfitrión estando en su país, el boyacense se preocupa porque sus compañeros de escuadra disfruten y tengan la mejor atención durante su visita al país. Están contentos desde la hora del despertar hasta la hora de dormir y durante el sueño pues mucho más porque pueden descansar como reyes. Su desayuno tienen su juguito, sus fruticas frescas del día, al almuerzo tienen sus aguacates, tienen su sopita y... La llegada de ciclistas que jamás imaginábamos, según Nairo, la imagen del país ha cambiado. Ahora nos miran de otra forma. Pues han venido rivales también más fuertes, tenemos más presencia que el año pasado, ya se han atrevido a venir a ver cómo era Colombia, que no los van a matar seguro. Entonces ya, pues lo que se dice por allá, ¿no? Entonces muchos dicen, ¿vamos o no vamos?